Ante un lleno total se presentó el comediante Tico Mendoza en Teatro del Pueblo, quien deleitó con sus chistes al público que se dio cita la noche de ayer ofreciendo un excelente espectáculo cómico por más de una hora y media que duró el show. La participación del comediante oriundo de la Costa Chica se llevó a cabo durante el tercer día de actividades del Teatro del Pueblo. Cabe destacar que desde el primer día que iniciaron las actividades se han presentado grandes artistas donde se han dado cita a cientos de personas para disfrutar de manera gratuita de los eventos organizados por el gobierno municipal y el comité de la Expotecpan 2014. ¿Tú piensas que voy a llegar a la cocina y le voy a hacer sartén? Me chinga la madre el sartén, me ha dicho que estás pero si bien pendejo, tú púmpale un par de huevos cuando menos. Hay muchos niños, no nos vamos a destapar bien ahorita, mira la niña. chiquiti, 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 ¿ohndi no se le va a aputar la otra? ¡ohndi, yo quiero una palestota! ¿Cómo tú le vas a mi putito? Háblele bien como tal Una señora de aquí de Teipan de Galeana Del mucho dinero nomás parió un hijo Varón Y lo mandó a estudiar al Tecnológico de Monterrey Una de las mejores universidades de la República Pero el chamaco cuando salió de vacaciones Ahora por Semana Santa Se vino a Teipan y se trajo a sus amigos Para que conocieran la piedra del Tlacoyunque Para que conocieran Cayaquitos Vamos, dice que tengo playas bonitas Y se animaron sus amigos Y ahí vienen con él Puro chamaco de billetes Estaban nadando aquí en la alberca de su casa Manito, ahí va la mamá Delante de los amigos Le empieza a decir al chamaco ¿Onta bebé? ¿Onta mi currón con chukirigiti? Mi paio hermoso Guistito papá ¿Onta bebé? Imagínate los amigos Como que se querían tirar la carcajada Y llegan a la señora Para que le daban cuerna ¿Onta bebé? ¿Onta mi bebé? Se la pasó Al otro día estaban desayunando Y vuelve a bajar la señora A las escaleras de la recámara Con un peine azul Atravesado aquí Y no se peinaba nada Y le empieza a decir a los tal hijos Delante de los amigos ¿Onta bebé? ¿Onta mi currón con chukir? ¿Onta bebé? Ahora se engabronado El chamaco y apenado ¿Oye mamá? ¿Oye mamá? Estas son chingaderas ¿Cómo te pones a gritarme delante de mis amigos? ¿Onta bebé? Trátame como tal Soy un hombre de 22 Mamá tiene razón Huevón hijo de toda la chingada Échame la tarjeta de crédito pendejo Échame la chequera Échame la llave del coche La camioneta y la motocicleta Que te acaba de llegar de pizza Y mañana te me pones a buscar trabajo pendejo en la playa Para que te pague tu pinche perra colegiatura Dice el chamaco Aquí está bebé Mamá VAMOS DICE QUE CHICAO ES EL QUE AGARRAMOS VAMOS PUES YA ANDABA PICAO YO MAGNITO ASE LE QUEDO VIETO A UNA HUEROTA COMO DI UNO NOVENZA Allá va el pendejo YA CAE Y NO CAE Échame dice HUERITA ¿Cuánto me cobras por un atutuñón? Dice la güera Ay lo que usted me quiera dar Ay lo que usted me quiera dar Se eche unos pasos técnicos del difunto El niño da de cuenta que se lo prestaron Dirán que me lo quiten Y fue la chingada Y el querido con las botas del difunto Que le quiten los pendejos al otro No lo quiso gastar Eh verdad de Dios Es la ley de la vida Así es la chingadera Por eso quiere a su marido ahorita en vida Anda peleando con el que llega borracho No Al contrario Cómprele su caguama Para que se la cure Hágale su menudo Pata y panza Le sude la verija al otro día Así es Ya se muere Y le está llorando Apa que chingao Ay Ay Comadre Ay Ay Te buitó el gondo en medio Ay Te acabaste Jabón de olor Ay Mi padre Ay Comadre Todavía ayer me dio Mi azotuñón Tomás Ay papacito de mi vida Así lloran en la costa chica Por Dios Solo que en la costa grande No le lloran al marido así Aquí no lo quieren O qué chingao No me cargan una cerrilleta Por haciéndose pendeja Al término de su actuación El comediante agradeció la invitación Hecha por el presidente municipal Crisóforo Otero Heredia Y aprovechó también para felicitarlo Por la excelente organización De la expoferia 2014 En el acto estuvieron presentes El alcalde Crisóforo Otero Heredia Acompañado de su esposa María de Jesús Abarca de Otero La síndica procuradora Liliana Rosas El tesorero municipal Vladimir Barrera Fuerte La presidenta del comité De la expo-tec Van 2014 Elizabeth Adams Hurtado Y la reina de los festejos El 13 de abril Rubí Jazmín Romero Romero